Un niño estaba durmiendo y de ropa en casa despertó Y a su padre preguntó Papi, ello tengo que hacer para ser presidente ¿Cómo? Vestirte bien bonito Y ponerte unos lentes Aparezcan, eres decente y decir así Que a ti te bajaron del cielo, que eres esperanza Eres consuelo, creerte inteligente Y hablar de bonito a la gente ¿Qué no tengo que hacer para ser presidente? ¿Cómo? Andar siempre con traje Creerte omnipotente Aparecer, ser decente y decir así Que eres el ángel que buscaba un contigo Ya el problema acaba, tú eres la solución Y así será presidente Yo quiero ser presidente, quiero ser Para tratar de cambiar todas las armas por flores Para tratar de que cambiemos la marruda por bombones Yo quiero ser presidente, quiero ser La tragedia de los periódicos la vamos a cambiar Y las puertas de agua de coco lo vamos a llenar Yo quiero ser presidente, quiero ser Para tratar de cambiar Todas las armas por flores Para tratar de que cambiemos la amargura por bombones Yo quiero ser presidente, quiero ser La tragedia de los periódicos la vamos a cambiar Y las puertas de agua de coco lo vamos a llenar Yo quiero ser presidente, quiero ser Los edificios de caramelo los vamos a construir Que sean bien altos y lleguen al cielo ¿Por qué? Porque si tú verás y tú verás Lo vamos a lograr Yo quiero ser presidente, quiero ser Yo quiero ser presidente, quiero ser Baila coco to, baila, coco to, baila, coco to Baila, coco to, baila, baile Baila, baila